Hola, espero que me puedan escuchar, espero que todos estén bien. De parte de Amando Océano, le queremos dar las gracias por estar aquí con nosotros y por unirse a esta súper interesante charla. Mi nombre es Maite Cerezo, soy parte de la directiva de Amando Océano. Antes de comenzar, quiero presentar un poquito que Amando Océano, nosotros somos una organización que tiene como meta conservar los ecosistemas marinos y crear conciencia de la importancia de la conservación de ecosistemas marinos a través de actividades como limpieza de playa, limpieza submarina y charlas como esta de hoy. Antes de presentar a nuestros conferenciantes, me gustaría que las organizaciones que nos acompañan, Sea Grant y Caribbean Fishery Management Council, se presenten y nos digan un poquito de sus organizaciones. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Esther Vélez, soy redactora del programa Sea Grant. Sea Grant es un programa educativo que busca, es dedicado a la conservación y el uso sustentable de los recursos marinos y costeros a nivel de Puerto Rico, Islas Vírgenes y el Caribe. Nuestro programa tiene como misión subvencionar investigaciones dedicadas a proteger y al uso sustentable de los recursos marinos y costeros, pero no solo eso. También ofrecemos servicios de extensión donde toda esa información que recolectamos de las investigaciones lo llevamos a las comunidades, educamos a través de actividades y nos unimos a la comunidad para hacer iniciativas como la Organización Amando Océano, el Consejo de Pesca. Para nosotros es un placer porque tenemos un mismo fin, que es preservar los recursos marinos y costeros, educar acerca de esto. Así que estamos súper contentos de ser parte de esta charla donde hablaremos sobre los cangrejos de Puerto Rico. Gracias a todos, un placer. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Olán. Trabajo con el Consejo de Administración Pesquera del Caribe o Caribbean Fishery Management Council en inglés. El consejo se dedica a producir los planes de manejo pesqueros para todo lo que está dentro de la zona económica exclusiva en el área del Caribe estadounidense. O, de manera más fácil, todo lo que está dentro de las 9 a 200 millas náuticas en el caso de Puerto Rico, 3 a 200 millas náuticas en el caso de St. Thomas, St. John y Santa Cruz de la Isla Pírgenes estadounidense. Para nosotros es un placer estar auspiciando las charlas de Amando Océano. Nos encanta el esfuerzo que están haciendo y que sean personas jóvenes las que estén también promoviendo y llevando un mensaje de conservación de nuestros recursos y de, ¿verdad? Hay que comunicarnos la ciencia, que es tan importante que todas las personas, no importa si están dentro del campo científico o no, puedan entender de estos temas para así apreciar y conocer mejor los recursos que tenemos aquí en el Caribe. Así que muchas gracias a Amando Océano y gracias a José, que es el conferenciante de hoy también. Estamos live por las páginas también del Consejo, por el Facebook y por el Twitter. Así que también a través de Amando Océano, a través de las del Consejo o de las de C-Grant, nos encuentran y pueden compartir. Gracias. Gracias a ambas asociaciones, ¿verdad? Por presentarte, por presentarse y acompañarnos esta tarde en esta charla. También queremos darle las gracias a nuestro conferenciante, como ya mencionaron, José Cajiga, el estudiante de bachillerato en Biología en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Y él nos estará hablando un poquito hoy sobre distintas especies de cangrejos que existen en Puerto Rico. Para que todos sepan, como ya mencionaron, estamos live también en Facebook. Todas las preguntas que nos quieran hacer las pueden poner en los comentarios y aquí en el chat de Zoom. Y al final las vamos a estar contestando, bueno, José las va a estar contestando, ¿verdad? Con mucho gusto y cualquier otra pregunta que quieran hacer, al final pueden prender su micrófono y contestarlas, y las estaremos contestando. José, cuando quiera, puede comenzar. Bueno, buenas tardes, espero que todos se encuentren bien. Vamos a comenzar rapidito con esta charla. Nosotros vamos a comentar lo que vamos a estar discutiendo en esta charla, en lo que es un cangrejo, cómo los cangrejos llegaron aquí, y cómo poder diferenciar el sexo de un cangrejo. Y unas cuantas especies que tenemos en la isla de cangrejos. Un montón de especies interesantes tenemos en esta isla. Y estoy agradecido que me hayan invitado a dar esta charla, porque esto es algo que me apasiona, algo que me encanta. Y esto comenzó en el 2018, yo diría, cuando empezaba a ir más frecuentemente a un lugar llamado Finca Noy en Camuy. Y yo me percaté que hayan tantas especies de cangrejos y nadie me podía decir exactamente qué era qué. Así que yo empecé a buscar por mi propia cuenta y empecé a documentarla. Y cuando me tocó hacer mi investigación subgraduada, el profesor, el doctor Robert Mayer, me dio la oportunidad de poder hacer mi propia investigación y poder buscar un equipo para hacer esa investigación algo más oficial y más algo acreditada. Y de esas investigaciones que hice, del fruto de lo que estamos viendo ahora. Y es algo bastante interesante, así que vamos a comenzar. Primero que todo, hay que identificar qué es un cangrejo. Obviamente sabemos que los cangrejos son artrópodos, pero exactamente qué es lo que hace un cangrejo y qué es lo que diferencia a las otras especies de crustáceos, a las langostinas, a las langostas. Bueno, pues comenzamos con lo que es el cangrejo, un decapodo. ¿Qué significa eso? Que los cangrejos tienen 10 extremidades principales. En realidad tienen más extremidades, siendo artrópodos. Los artrópodos pueden tener hasta 100 extremidades, pero los cangrejos tienen 10 extremidades principales. Los cangrejos son las quedas, que son las pinzas, y las cuatro extremidades o las cuatro patitas que tienen, que tienen diferentes tamaños. Entonces, en algunas especies, las patitas de atrás son modificadas para poder nadar, lo cual facilita la vida cuando están viviendo en un ambiente acuático. También poseen un exoesqueleto de quitina, lo cual está endurecido por el carbonato de calcio. Tienen un par de doble antena, que eso es algo que es único para los crustáceos. Ninguna otra especie de artrópodo, ni los insectos, ni los aráclidos tienen doble antena, solo los artrópodos, solo los crustáceos tienen doble antena. Y algo que diferencia a los cangrejos de a los otros tipos de crustáceos es que el cangrejo es el único animal que camina de lado. El único crustáceo que camina de lado. Las demás especies de crustáceos caminan de frente, las lambostas caminan de frente, los camarones caminan de frente. Pero el cangrejo, como han podido ver tanto en los programas de televisión o en los programas documentales, pueden ver que los cangrejos caminan como que de laditos. Y es por la forma en la cual sus piernas están arregladas. Se les facilita moverse de lado a lado y mover frente, porque si están de frente tienden a tropezarse o tienden a perder su footing, como se dice en español, pueden tender a cometer más errores cuando caminen. Hay cangrejos que pueden caminar un poquito hacia frente, pero no mucho. Su método de locomoción favorito es caminar de lado. También otra habilidad que es solo característica de los cangrejos, que ellos tienen la habilidad de respirar tanto dentro y fuera del agua. Las langostas no tienen esa habilidad, los camarones no tienen esa habilidad. Y muchas veces nosotros vemos a las personas que venden langostas que las están cargando así con la calle, la langosta está viva, la langosta se está sofocando, porque la langosta, su vía respiratoria no está diseñada para respirar aire, como la de los cangrejos. Un poquito más primitiva, pero los cangrejos pueden estar unos cuantos minutos o incluso hasta una hora fuera del agua sin ningún problema alguno, porque sus tráqueas están especializadas para poder respirar aire por un tiempo limitado sin que sus agallas se les sequen. Si sus agallas se les secan, pues ahí lamentablemente se van a morir. Pero siempre y cuando tengan su agalla húmeda, y ellos hacen esto como haciendo burbujas, burbujando, haciendo un foam en su área vocal, eso les permite estar fuera del agua por un buen tiempo. También los cangrejos pertenecen a la familia de los bachiguros, del suborden de los bachiguros, y una habilidad que ellos tienen, igual que otros artrópodos, es la habilidad de mudar su exoesqueleto, y algo que ellos hacen también, que es único de los cangrejos del estilo de los artrópodos, es que ellos tienen la habilidad de regenerar extremidades perdidas a través de las mudas. Por ejemplo, si un cangrejo pierde una quela, o un cangrejo pierde una de sus patitas, dentro de tres o cuatro siglos de muda, el cangrejo puede volver a regenerar esa extremidad perdida. Ahora, es un proceso bastante delicado, porque si ocurre algo durante esa muda, o durante esa regenaza, un accidente, o un animal trata de depredar ante el cangrejo, pues puede ocurrir una pequeña deformidad. Ahora, el cangrejo fácilmente, como puede ocurrir esa deformidad, fácilmente el cangrejo puede coger, removerse la extremidad, sin ningún tipo de dolor alguno, y puede esperar cuatro o cinco mudas, o cuatro, tres o cinco mudas después, para que salga otra extremidad más eficiente, lo cual es interesante. Y creo yo, la verdad, que es algo bastante interesante, que ellos mismos pueden decir, mira, esta extremidad no me gusta, o se me está decayendo, o un animal la desgarró, la voy a remover yo. Y a mí incluso me pasó una vez, yo tengo un cangrejo en la mano, y no me di cuenta, cuando solté el cangrejo, que el verificio de mano tenía una patita en la mano, porque el cangrejo se había removido la patita, porque no quería que lo estuviese manejando. ¿Verdad? Entonces, vamos a hablar rapidito sobre el dimorfismo. En muchas especies del cangrejo, el sexo masculino y femenino no es muy diferenciado. Al verlo, no voy a decir, ah, mira, eso es un masculino, eso es un femenino, muchos de ellos son bastante uniformes en cuestiones de apariencia, pero hay algunos, ¿verdad? Como el cangrejo buca, en donde el sexo masculino tiene la quela más grande que el femenino, o hay coloraciones más bonitas en los machos, no sé por qué, porque los cangrejos, bueno, si les atraen los colores, pero no creo que para ellos sería algo eficiente, como un ave o como un mamífero, tener una apariencia bastante bonita. Pero algo que sí todos los cangrejos tienen como en su dimorfismo es que en su parte abdominal tiene un colgajo que en los machos es más pequeño y tiene una forma de T, mientras que en la hembra es más grande y tiene forma de una luna o media luna. Ese es bastante importante para las hembras porque es donde ellas van a poner los huevos, es donde ellas van a estar cargando a los huevitos hasta que su huevito nazca. Los machos, pues eso la única función que ellos tienen más o menos así es aparear y asegurarse de que propagan su futura nación, pero las hembras son bastante importantes porque pues las hembras son las que esencialmente van a estar haciendo todo el trabajo después de la copulación y se van a estar cargando con esos huevos que para nosotros a lo mejor no pesan, pero para ellas les crea un poquito de dificultad porque ellos están cargando un saco de puede ser mil o dos mil de huevos debajo de ellas, lo que les puede dar un poquito de peso después de dificultar su movimiento y son unas verdades campeonas teniendo que estar cargando eso y sobreviviendo a la misma vez. Entonces los cangrejos tienen un montón de depredadores, los cangrejos tienen peces como lo que serán las anguilas, los chillos, los snappers, las rayas, los meros, y esa foto la tomó una de las colegas que hizo una gran investigación conmigo, Stephanie Jesús, de una anguila morena y las anguilas morenas son muy interesantes porque las anguilas morenas brincan de posa en posa, tienen la habilidad de hacer lo que es pool jumping y ellas van a cazar cangrejos brincando por posa a posa, las siguen y es bien curioso ver cómo es eso porque es casi como un ritual, casi como un baile, ver las anguilas salir de las posas y seguir a los cangrejos para comérselos. Entre los peces tenemos los chillos, el chillo que está ahí, un schoolmaster snapper lo capturé sin querer porque eso era una trampa para capturar cangrejos y el chillo pues le llamó la atención al cebo y cayó en el cebo. Obviamente tan pronto a mí me di cuenta que era un chillo, le saqué, le sacé una foto y lo volví a poner en el agua, mi objetivo no era capturar un chillo, pero pues es un excelente ejemplo porque en ese cebo lo que había era un exoesquerete de cangrejos que demuestra que aunque el animal no había nada de carne, el chillo se sentía atraído por ese exoesquereto. En la ave pues tenemos las gaviotas y las bobas, en esa foto lo que podemos ver es una gaviotas gallega y las gaviotas gallegas son extremadamente agresivas en su método de atacar a los cangrejos, los van a atacar de todas partes, les van a tratar de agarrar las pielas para que los cangrejos no lastimen, van a tratar de esencialmente destruir a ese cangrejo simplemente para poder comerse, lo cual es un poquito cruel, pero pues así es la naturaleza, desgraciadamente pues las gaviotas tienen que comer, así que ya están haciendo lo que están haciendo, sorprendentemente los moruscos tenemos el pulpo y las libres de mar que también comen cangrejos, y los pulpos también pues tienen la habilidad de salir de sus cositas y seguir a los cangrejos, lo cual es bastante interesante ver en pulpo cazar un cangrejo, porque sabemos verdad que los pulpos son animales bastante inteligentes, y es como si ellos estuviesen planeando cada paso de esa casa. Las libres de mar, si no saben lo que son, son unos tipos de lapas, diría, que viven en océanos, llaman libres porque tienen unas antenitas que le hacen parecer como las orejas de las libres, en esta, cuando encuentran a las libres de mar, los cangrejos y las libres tienen como que una enemistad y se pelean cada rato para ver quién puede comerse a quién, casi siempre una pelea mortal cada vez que se encuentran, pero al fin y al cabo lo que depende es quién logra echar el primer mordisco a quién. Una vez ya el cangrejo o la liebre logran incapacitar y logran empezar a comerse al otro, ahí termina la batalla. Y aquí en Puerto Rico, sobre todo el mamífero que come cangrejos es el ser humano. Nosotros, a nosotros nos encanta comer cangrejos, bueno a mí no, me gusta comer cangrejos, me da lástima, pero aquí en Puerto Rico hacen arroz con güey, panadías de güey, alcapurgras de güey, hacen un montón de cosas con güeyes, lo cual a mí me da un poquito de lástima, me da un poquito de lástima, pero pues, eso como tal si no en todos los depredadores, que los cangrejos tienen aquí en Puerto Rico. Ahora vamos a hablar rapidito de cómo fue que los cangrejos llegaron. Hay tres diferentes formas de cómo es que los cangrejos llegaron a Puerto Rico. La primera es sobre su estado larval. El estado larval es parte de lo que sería el plankton, lo que sería el plankton en el ambiente. Son tan pequeños y tan diminutos que una corriente puede llevarlo a cualquier parte del océano y una vez crezcan, pueden llegar a islas como aquí en Puerto Rico o continentes como en Estados Unidos, América, y esa es una de las técnicas a la cual se piensa que los cangrejos llegaron aquí en Puerto Rico. Otra técnica es island hopping o el plinco de islas. Puerto Rico está perfectamente ubicado porque nosotros estamos en el mismo medio de una cadena de islas. En el oeste tenemos las antillas mayores y en el este tenemos las antillas menores, lo cual facilita que especies de Sudamérica puedan subir por las antillas menores y llegan a Puerto Rico, y especies de Norteamérica y Centroamérica llegan por Cuba y llegan a Puerto Rico. Se piensa que muchas especies como la cocolía llegaron así a Puerto Rico a través de lo que es island hopping. Y la última teoría es la península que había en Puerto Rico, que formaba Puerto Rico con República Dominicana, Haití y Cuba, hace 35 millones de años atrás en el mesozoico, en el senozoico, perdón. Que Puerto Rico estaba conectado en una cadena, formando una península, conectado con Sudamérica, y de Sudamérica se mudaron un montón de especies a Puerto Rico, eso incluyendo cangrejos, ¿verdad? Y esas son las tres teorías principales de cómo fue que llegaron estos animales a la isla, y las tres son bastante variedas. Más adelante vamos a estar hablando sobre una especie en particular que se sabe que llegó a la isla por island hopping, y no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, así que eso es algo bastante interesante. Vamos a comenzar rapidito con los que son cangrejos. Mucha gente confunde a los cangrejos ermitaños con cangrejos, pero los cangrejos ermitaños no son cangrejos, ¿verdad? Son otra especie de crustáceo. Pero como mucha gente los confunde como cangrejos, los deciden a ir en esta lista, ¿verdad? El primer cangrejo ermitaño que nosotros tenemos, el cangrejo ermitaño común, el covito, los micos, o cangrejos ermitaños, que es con obitas tripateus. Él vive en áreas costeras, con hojarasca y dunas. Nosotros es el covito que más común vamos a ver por ahí, lo vamos a ver caminando por el bosque, lo vamos a ver caminando por la playa, es el que nosotros cogemos en nuestras manos y damos que camine por ahí. Bastante inofensivo, así que pellizca uno, no duele mucho en realidad. Ellos son omívoros, caroñeros y detritívoros, que es detritívoro que se encargan de comer heces fecales y reciclan ese material, ¿verdad? Para que lo puedan volver a usar otros organismos, como planta o hongo. En cuestión de los omívoros, ellos pueden comer materia vegetativa que se está descomponiendo, pueden comerse animales que también se están muriendo, o incluso pueden cazar animales más pequeños, como otros insectos. Y es bastante interesante porque este covito, podemos ver en esta foto a la derecha, un covito que consiguió una tapita plástica, una tapita de PVC, y decidió hacer su hogar ahí. Nosotros lo conseguimos caminando, aunque un poquito de dificultad, pero a pesar de eso, pues decidió coger esa tapita plástica, y eso nos demuestra que ellos tratan de hacer lo mejor que puedan con los recursos que tengan, a pesar de que sea con basura, que nosotros mismos generamos. Hay que crear una conciencia bastante grande de nuestros desechos para evitar que esto pase. Otra especie de covito que tenemos en la isla es Libanarius pitatus, o el covito de rayas finas, cangrejo ermitaño marino. El cangrejo ermitaño de rayas finas se puede distinguir porque tiene un color grisáceo, oliváceo, con líneas naranjas por todo su cuerpo. Este cangrejo vive cerca del agua, le gusta estar cerca del agua a este ermitaño. No sale mucho porque si se seca, se puede morir, así que siempre va a preferir estar cerca del agua, donde puede estar mantenido hidratado. Viven áreas arenosas, bancos de ostras, que también le encanta comer ostras, y viven humedales. Ellos otra vez pueden comer alga, prefiero otra vez las ostras, le encanta comer ostras, va a haber encima las otras comiéndose. Otro covito más que tenemos en la isla es Kibanarus tricoli, que es uno de mis covitos favoritos, porque esencialmente, como el nombre indica, tiene tres colores, tricoli, pero como tricolor, cangrejo ermitaño marino, también lo llaman. Mayormente es naranja, con azul y blanco, y es bien bonito, lo va a ver en la roca, entre las pozas intermareales, zonas rocosas donde hay mucha agua, son bien pequeñitos. Si no miran muy bien, vas a confundir que es una lapa, porque se mueven medio lentitos, pero no, son covitos, y son bien bonitos, son del tamaño de mi mano, apenas caben en la palma de mi mano, una cosita bien pequeñita, bien bonitos, si están en la playa, una playa rocosa, específicamente en el área norte de Puerto Rico, que sabemos que muchas de nuestras playas son playas rocosas, los pueden ver en todas partes, así que son bien curiosos, eso sí, si los van a manejar, traten de manejarlos con agua en su mano, no queremos que se sequen, otra vez, no queremos causar la muerte a un animal bastante interesante, así que por favor, si los manejan, manejanlos con las manos bastante húmedas, no los manejen con manos secas, porque eso les puede hacer daño. Otro covito que tenemos, y es un covito bastante interesante, porque uno rara a la vez lo ve por ahí, es pretuchirus diógenes, o el covo gigante, porque cada vez se ve por ahí, porque los covos gigantes, usualmente, les gusta estar dentro del agua, les gusta esconderse dentro del agua, cada vez los va a ver fuera del agua, los más que uno ve fuera del agua, son los juveniles, o los infantes, que todavía no están muy preparados, para ir para el agua, así que se quedan fuera, cerca de los suelos fangosos, y arenosos, cerca del agua, para cuando ya empiecen a crecer un poquito más, vayan al agua, y se desarrollen más como adultos, son omnívoros, comen material vegetativo, comen otros animales más pequeños que ellos, cualquier cosa que sea más pequeño que ellos, se lo van a tratar de comer, bueno, otros covitos, obviamente, y esto ahora, una especie bastante interesante, es la bruquena, bruquena, juez de cueva, o juez de río, esta es la única especie, de cangrejo, endémico, de agua dulce, de Puerto Rico, que, es bastante interesante, no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, y muchas, muchos científicos teorían, que, la bruquena llegó, a través de island hopping, a Puerto Rico, y una vez llegó a Puerto Rico, se adaptó para el agua, para agua dulce, y este cangrejo, lo podemos ver en ríos, cuevas en la orilla de los ríos, quebrada, y a eso de la noche, al atardecer, un tiempo de la mañana, lo puedes ver fuera de sus cuevitas, caminando por ahí, buscando cosas para comer, comen insectos, camarones, y material vegetal, que son excelentes nadadores, y, es bastante interesante, porque es la única especie endémica, otra vez, como ya he mencionado, de cangrejo, de agua dulce, en la isla, los demás cangrejos, son de agua salada, o, también tenemos otros crustáceos, que son langostinas, de agua dulce, pero es algo interesante, que siendo Puerto Rico, una isla con tanta oportunidad, solo tengamos una especie, de cangrejo, de agua dulce, que yo por lo menos, esperaría más, pero quien sabe, a lo mejor, de unos cuantos años, se producirá otra, ocurrirá una mutación, lo cual permitiría, que se forme otra especie, de cangrejo de agua dulce, lo cual sería bastante interesante, y ahora vamos a otra vez, con los cangrejos grandes, aquí tenemos a Carrizoma guanjumi, o el juez azul, el juez común, cangrejo de tierra, este es el cangrejo, que al pueblo puertorriqueño, le encanta comerse, lo hacen con arroz, y te ponen el caparacho, ahí del arroz, y yo veo, y me va con un poquito de lástima, que te pone el cangrejo, ahí mismo, no sé cómo, hay gente que se lo puede comer, viendo el cangrejo, viéndolo ahí, pero pues, este cangrejo, vive en humedales, orillas de los ríos, pastizales costeros, y solo salinos, estos cangrejos, son omnívoros, pero algo que uno se da cuenta, es que los cangrejos que viven en la tierra, sus dietas son un poquito más diversas, que los cangrejos que viven cerca de la agua, los cangrejos en la tierra, como Carrizoma guanjumi, comen hojas, frutas, semillas, flores, insectos, algo que otros cangrejos no comerían, que no tenían tan especializados, y es bien interesante, porque estos cangrejos, salen de noche, los va a ver caminando por la playa de noche, por la marudada, los va a ver, por ahí es bien raro ver uno, fuera de su escondito, fuera de su cueva, o muy lejos de su cueva, a través del día, casi todo el tiempo, van a preferir esconderse, para evitar depredación, en Puerto Rico, pues tenemos las mangostas, como una especie invasiva, que les encanta comer los cangrejos, y ahora una preocupación más que ellos tienen que tener, que es depredación sobre mangostas, pero este cangrejo, bastante interesante, nosotros, la primera vez que conseguí uno, para mi investigación, una hembra que, por alguna razón alguna, tenía una fascinación con mi bota, y le encantaba treparse en la bota, en mi bota, y no me quería dejar ir, cada vez que yo me movía, el cangrejo rápido, iba corriendo para la bota, y se me trepaba en la bota, no sé por qué, no sé qué fascinación, me había encontrado a la bota, incluso esa que está ahí abajo, que tengo aguantada, y, pues yo espero que ese cangrejo, haya tenido, o tenga una vida bastante próspera, pero volver a conseguirlo pronto, ¿verdad? Otra especie de cangrejo, o hué que tenemos aquí en Puerto Rico, es, Hecarnicus lateralis, o el hué pireto de tierra, esta especie, vive en cueva, de un kilómetro de la costa, en los puertos de los mangles, en la orilla de los ríos, son los salinos, arenosos, es ovívoro, caroñero, y caníbal, ahora cuando decimos caníbal, es que activamente caza a otros de esa especie, específicamente otros más pequeños que él, si veo otro cangrejo, por ejemplo, del tamaño de un centímetro, dos centímetros, un cangrejo de dos pulgadas, tres pulgadas, no va a pensarlo dos veces, a atacar a ese otro individuo, y comérselo, y ellos usualmente se esconden por las hojarascas, y los va a escuchar antes de cualquier cosa, los va a escuchar ruditos, y ellos moviéndose por las hojarascas, para evitar que los vean, para evitar que sean depredados, así que la mejor manera para buscarlos, ir a un lugar donde haya muchas harascas, y poco a poco ir moviendo esas hojas, y eventualmente va a haber uno, y son bastante interesantes, son bastante curiosos, y le encanta, le encanta esperar por ahí, yo tenía uno en mis manos, y él me subió por todo el cuerpo, me caminó por el pelo, me caminó por la cabeza, fue una experiencia tanto para mí, como para ese cangrejo, y es bastante interesante, si ven uno, otra vez tengan cuidado, sean dedicados con estos cangrejos, si tienen un esqueleto bastante herido, pero si se siente incómodo, o se siente amenazado, pueden hacer asco, para nosotros pensamos en ortodoxos, para ellos pueden hacer sentido, como desprenderse de sus extremidades, así que no apliquen mucha presión, cuando estén breando con estas especies, otra especie, otro huey, es Hequitnakus ruricola, que es el huey morado de tierra, morado o monita, interesante que se llame monita, porque en la isla de Monito, en el lado de Mona, es una población bastante grande, esta especie de cangrejo, y a pesar de que se llaman huey morado, esta especie de cangrejo, también pueden venir otros tonos, como azules, rojos, y son bien bonitos, rara vez uno los ve por ahí, porque a ellos les encanta esconderse, en las hojas arasca, otra vez como soy Prieto, les encanta esconderse en las hojas arasca, para conseguirlo, uno tiene que estar moviendo hojas arasca, todo el tiempo, y otra vez, estos cangrejos saben, que tú estás ahí, antes de que tú sepas que ellos están ahí, así que muchas veces, ellos van a irse corriendo, ya van a ir huyendo, antes de que tú los logres conseguir, viven en palmeras, donde hay agua de playa, les encanta comer agua de playa, los troncos de árboles, troncos de almendras, les encanta comer almendras, comen animales, que también se comen animales, más pequeños que ellos, tienden a comer insectos, pececitos, cualquier cosa que ellos puedan capturar, se van a tratar de comer, ese cangrejo que está ahí, lo vimos en el túnel de Guajataca, estaba bajando el túnel, así que, eso me dejaba pensar, que tenía su huevita arriba del túnel, o cerca del túnel, para estar bajando del túnel, es bastante interesante, porque yo no pensaría que, que está haciendo eso, yo lo diría más, caminando por la costa, buscando algo para comer, no subiendo una estructura, así que eso me deja pensar, que es que tiene, tiene un hogar en esa área, o tenía un hogar en esa área, ahí arriba, este es uno de mis cangrejos favoritos, una especie que a mí me encanta, Bragacón, tiene una personalidad, bastante interesante, que es Oxi, puede cuadrata, o el cangrejo fantasma del Atlántico, y este cangrejo, usualmente lo va a ver, en cuevas arenosas en la playa, y salen, o por la madrugada, o por la noche, los va a ver corriendo por ahí, si tiene un flashlight, una linternita, puede alumbrar por ahí, por la arena, y va a haber algo blanco, que va corriendo de un lado para otro, y es un cangrejo fantasma, los cangrejos fantasma, a través del día, los va a ver, que están haciendo sus, sus cuevitas, los va a ver preparando, y es un proceso casi, ritualístico, porque ellos acumulan arena, salen de su cueva, y expulsan esa arena, y van a estar haciendo eso, hasta que el boquete, o la cueva, esté lo suficientemente hondo, para que esté asogrado, ellos son omívoros, son caroñeros, les encanta comer, cualquier animal muerto, que hay por ahí, incluso, esta especie de cangrejos, tan lindos como se ven, son unos depredadores, bastante, unos depredadores, bastante voraces, a ellos les encanta, ir a nidos de tortugas, y comerse las tortugas, comerse los nonatos, comerse los huevos, de las tortugas, así que a pesar, de que se vean lindos, y se vean inofensivos, pues, para la, para la fauna del área, pues, son bastante peligrosos, les encanta, seguir, a presos, animales, que sean más pequeños de ellos, de su mismo tamaño, no tienen miedo, de atacar a otro animal, que sea igual de grande, que ellos, lo que es bastante interesante, para un animal, que solo crece, cinco, o cuatro pulgadas, de, de ancho, tenemos la especie, Uca, esta foto, que está aquí abajo, fue suplegada, por Grinda Román, y Joshua Acevedo, y le daré una foto, que conseguí por internet, porque quería demostrar, la diversidad de Uca, en Puerto Rico, hay siete especies de Uca, ellos viven, en cuevas, cerca de Salitres, o Manglares, me habían mencionado anteriormente, que fueron para Caburros, y hubieron un montón de Uca, que es bastante interesante, a mí me encantan los Uca, son omnívoros, y detitívoros, o sea, que comen material, material desecho, eses fecales, para poder reciclarlo, y para que el ambiente, pueda volver a usarlo, bastante eficientemente, en cuestión a su dieta, omnívora, pues comen hojarascas, comen insectos, comen pececitos, cualquier cosa, que ellos puedan capturar otra vez, como los demás cangreos, se lo van a tratar de comer, van a tratar de ingerirlo, tenemos, sinopsis cruentata, o el juez trepapados, este juez, es bastante curioso, porque, le encanta trepar, la raíz de los Manglares, le encanta estar en las ramas, de Manglares rojos, o palo de pollo, los paveros caminando, por ahí se distinguen, porque, tiene un montón de puntitos, en su cuerpo, puntitos blancos, son omnívoros, le encanta comer esponjas, cualquier esponja, que se averiga, o se salga del océano, estos juez van a tratar de ir a comérselo, porque después, es una parte bastante fundamental, de su dieta, este juez, yo por poco, que se ven las fotos, por poco me lo perdí, estaba caminando, y pisé, y cuando miro al lado de mi bota, veo algo caminándome, al lado, y de contra, que será eso, cuando lo recojo, veo que era, un juez, un juez trepapalo, es bastante interesante, porque yo solo he visto uno, en toda mi vida, y a pesar de que los busco, no me aparecen por ahí, y hasta ahora, es como mi ballena blanca, porque lo sigo buscando, y a pesar de que los busco, nunca veo uno, así que, la oportunidad de poder ver uno, fue como que bastante, emocionante para mí, y espero que, ustedes tengan, más suerte que yo, puedan ver un montón de estos jueces, por ahí, porque son bastante interesantes, son bastante curiosos, vamos con otra especie, que es la caninete species, la especie caninete, o aquí en Puerto Rico, llaman cocolía o jaiba, hay seis especies, y una especie invasiva, que llegó de las islas vírgenes, que es caninetes marginatus, pero en Puerto Rico, el caninete, la especie caninete, se entiende, que llegó a Puerto Rico, por island hopping, porque uno lo puede conseguir, tanto en Norteamérica, Centroamérica, y Suramérica, o sea, que tuvo que haber llegado, por Cuba, o por una isla, de las antiguas menores, en cuestión, a la especie invasiva, que es caninetes marginatus, puede aparearse, con la especie nativa, y pueden crear híbridos, que son bastante interesantes, porque, tienen características, tanto de marginatus, como de la especie nativa, pero la de marginatus, va a sobresalir más marginatus, tiene como que un patrón, de mancha oscura, y amarilla, de mancha negra, y amarilla, en su caparacho, en la parte de atrás, y es bastante interesante, porque, nos demuestra, como una especie invasiva, puede, desequilibrar, el balance, de una especie en la isla, como puede crear, unos híbridos, que no sabemos, si son fértiles, y pueden reproducirse, y, es bastante interesante, ellas viven en el bahía, lagunas costeras, estuarios, costeras intermareales, desembocadoras de río, comen algas, protosuarios, invertebrados, vertebrados, comen peces, yo he visto, estos cangreos, cazando peces, se esconden, se echan arena encima, y cuando el pez, está pasando por arriba, ellos, van a atacarlo, con su quela, muchos cangreos, la gran mayoría, de las especies de cangreos, tienen dos tipos de quela, una quela, que se especializa, en triturar, una quela, que se especializa, en cortar, los caninistas, van a tratar, de capturar su presa, con la quela, que se especializa, en triturar, y una vez, tienen esa, esa presa, es bien difícil, que la suelten, y van a empezar, a extraer carne, con la quela, que corta, y yo, he visto, cazando peces, he visto, cazando, caracoles, he visto, cazando, eh, quitones, que es bastante interesante, pero creo que los quitones, tienen una barrera defensiva, bastante, impermable, uno no pensaría, que un cangrejo, podría, arrancar un quitón, de una cueva, de su roca, y comérselo, y en cuestión a las seis especies, la mejor manera, para identificar cada especie, es por el caparacho, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, acá en este sapidus, las espinas, en el horizonte, van a ser más largas, y va a tener una aceración, más definida, ornatus, va a ser olivácea, y va a tener unos puntos, bastante definidos, unos, unos circulitos, bastante definidos, en la parte de su cabaracho, espartaratus, va a ser un color, marronesco, con bien pocos, destellos de azul, y vamos a seguir viendo, que a pesar de que todas son canietes, y todas se parecen similares, tienen estas pequeñas, características, que las hace un poquito únicas, y es bastante interesante, porque aquí en Puerto Rico, el paladar del puertorriqueño, no se acostumbraba a comer, esta especie de cangreo, pero en los Estados Unidos, y no sé si en otras partes de América, se los comen, pero en Estados Unidos se los comen, y es una manera bastante interesante, porque ellos esperan a que el cangreo mude, y cuando el cangreo está todo blandito, todo sabecito, lo ponen en, lo ponen en, ¿cómo se dice? lo ponen como que, en una, lo empanan, completo, y se los comen completo, con todo intestino, todo tripas, no los limpian, y es algo bastante asqueroso, pero pues, para dar, de allá, no podemos criticarlo mucho, me interesaría saber, porque es que el puertorriqueño, no le, no le llama la atención mucho, la cocolía, porque en otras partes del mundo, se la comen, pero aquí nunca he visto, a personas comiéndose, algo interesante, y esta otra especie de cangreo, que a mí me encanta, que es Pachigrapsis traversus, o el juez manchado de orilla, y este cangreo es bien pequeñito, y uno casi no lo ve por ahí, porque es tan y tan pequeñito, y se sabe esconder tan y tan bien, que, son casi invisibles, y viven en playas rocosas, pozas intermareales, viven entre las hierbas marinas, y le encanta esconderse entre las hierbas marinas, y en las raíces de mangle, comen algas, y animales pequeños, y cuando nos referimos a animales pequeños, nos referimos a animales casi diminutos, esta especie de cangreo, es bien pequeñita, y para uno con sí, uno tiene que estar bien atento al piso, tiene que estar mirando atentamente, porque si puede haber uno, literalmente frente a ti, y no te va a dar cuenta, porque se esconden tan bien, y como pueden ver, son del tamaño de un pulgar, en la foto pueden ver ahí mi pulgar, al lado del cangrejo, son bastante chiquititos, y se esconden bastante bien con su ambiente, que son verdescos, marronescos, que si se esconden del lado de las algas, no lo va a poder definir, tiene esas líneas en su horizonte, que los ayuda a esconderse más, y los hace un poquito más indefinibles, y es bastante curioso otra vez, una especie que a mí me encanta, y cada vez que veo a uno, me emociona, porque son tan curiosos, y cuando tú los miras, ellos te miran para atrás, y es como que, ah, qué interesante, el cangrejo como que está consciente, que yo lo estoy mirando, y es algo bastante interesante, ahora vamos a hablar con otro familiar, de esta especie, que es Grapsus Grapsus, el cangreja, cangrejo hué, en inglés los llaman Lightfoot Craps, y este cangrejo, el cangrejo más común, que vamos a ver en la roca, los pueden ver por ahí, en rocas que tienen un eje horizontal, los pueden ver caminando por ahí, este cangrejo omnívoro y caníbal, y otra vez como, el huéy Prieto, este cangrejo, si ve otro cangrejo más pequeño que él, va a tratar de comerse, va a casárselo, y algo interesante, es que sus quedas, son bastante fuertes, que pueden triturar con facilidad, cualquier otro cangrejo que ellos tengan, y es interesante, porque esta especie de cangrejo, no es muy buena nadando, y algo se le activa en su mente, o algo se le activa en su instinto, cuando ya está en un suelo horizontal, yo pienso que se sienten vulnerables, porque cuando está en una superficie horizontal, es más fácil que algo de pere de ante ello, y casi siempre va a haber superficies verticales, incluso si un depredador se acerca, y ya está en una superficie vertical, ellos van a brincar, no importa que ellos van a brincar, para tratar de sobrevivir, si hay agua, van a tener un poquito de dificultad, pueden otra vez poner esa depredación, por parte del agua, no son muy buenos nadadores, incluso muchas veces van a aparecer, como si estuviesen corriendo por el agua, y esta es la especie, que a las anguilas le encanta cazar, las anguilas van a salir del agua, simplemente para seguir estas especies de cangrejos, las va a haber saliendo, brincando de posa en posa, siguiendo los cangrejos, y los cangrejos tienen el objetivo, de que mira, tengo que comer, tengo que ir a surar, y también me tengo que preocupar, de esta anguila que me está siguiendo, lleva siguiéndome ya rato, y tengo que estar haciendo tantas cosas a la misma vez, que puedo, yo he visto anguilas cazando estos cangrejos, y es bastante curioso, porque cada vez que la anguila se acerca, el cangrejo trata de correr, unos cuantos pies, o tratar de alejarse de un lugar, donde el cangrejo sepa, que la anguila no lo puede coger, pero la anguila va a seguir brincando, de posa en posa hasta cogerla, que es bastante interesante, otra especie es plaguesa de presa, que esta especie, el juez de aerosol mareal, le encanta vivir en lugares, donde rompen la oda, y lamentablemente, por tener este estilo de vida, es uno de los cangrejos, con una tasa de mortalidad más alta, porque hay un lugar tan y tan agresivo, un ambiente tan y tan agresivo, que si una oda, una marea, lo coge desprevenido, puede matarlo, incluso uno va para una playa, donde, una playa rocosa, y uno puede ver, que la playa está llena, de exoesqueletos, o cadáveres, de esta especie de cangrejo, el de las fotos, era un cangrejo, que se estaba muriendo, ya estaba seco, ya no se estaba moviendo, ya se había resignado a morir, incluso uno de los ojitos, estaba reventado, parece que lo cogió, la mareada, y lo maltrató, lo arrebató, bastante fuerte, el cangrejo, ya estaba preparándose, para irse, de este mundo, son omnívoros, le encanta comer, material vegetativo, le encanta comer, animales más pequeños, como los demás cangrejos, y, son una especie, bastante interesante, tenemos, erifagia gonara, es una especie, de huey, un huey, el huey patí colorado, de escombro, lo podemos encontrar, entre las zonas, entre zonas de mareas, prea rocosa, y áreas donde rompen la ola, igual que, la especie anterior, pero ya sea de presa, también vamos a cocir, un montón de cadáveres, de estos cangrejos, por el área, en donde viven, otra vez, una hora después, desprevenidos, los va a matar, así que, ellos tienen que estar preparados, incluso muchos cangrejos, tienen esta especie, que es que tiene una garita, en su patita, que ayuda a anclarse, bastante bien, una superficie rocosa, una superficie porosa, lo cual, nos permite que si viene una ola, puedan quedarse ahí, hay algunas veces, en donde fallan, y desgraciadamente, estas olas, los terminan matando, tenemos a, emerita portoricenses, o la cucarachita de mar, pichu pichu, pulga de arena, es interesante, la mejor manera, para conseguir esta especie, de cangrejo, crustáceo, es esperar, a que una ola, pase, y cuando esté retrocediendo, va a ver que un montón de borbuitas, se van a estar formando, por la arena, eso, lo más fuerte puede ser, una cucaracha de mar, uno, cuando ve eso, uno puede hacer un boquetito, y puede sacarla, son chiquititas, son del tamaño de una pulgada, pulgada y media, una pulgada y media, no son muy grandes, son filtradores de planta, y con material suspendido, ellos tienen una, una especialización en sus boquitas, que los permite filtrar, y algo, un dato muy curioso, que mucha gente no sabe, es que la boca de los cangrejos, verdad, son extremidades, modificadas, o sea, son patitas, modificadas, que los ayudan a mover su comida, tienen una o dos extremidades, para eso, una o dos partes, extremidades, perdón, para eso, eso lo ayudan, a mover su comida, lo ayudan a comer, más eficientemente, lo ayudan a que no, a que pueda haber un flujo, de lo que ellos pueden someter, a su boca, tenemos a Mitrax ferrocus, ahora, Mitrax, en realidad hay 19 otras especies de Mitrax, pero Mitrax ferrocus, es bastante interesante, porque, cuando nosotros conseguimos esta especie, nosotros nos dimos cuenta, que ella solo estaba, en el área donde había, un erizo gigante, y, nosotros, como que, hicimos una hipótesis, de que es que vive ahí, para buscar defensa, de los erizos, cada vez que nosotros, veíamos un erizo gigante, veíamos a Mitrax, ahí al lado, o comiendo algas, de los que estaban encima, de erizos, o comiendo algas, cerca de los erizos, no se atrevían, a irse muy lejos, de los erizos, no es verdad, porque, le provee una protección, que es bastante útil, contra otros depredadores, el nombre bastante común, que se le conoce, por juez colgante empañetado, vive en costa rocosa, es omnívoro, otra vez come, mayormente, la va a ver comiendo, material vegetativo, pero, de vez en cuando, podemos ver lo que come, otros camaroncitos, o pececitos pequeños, cualquier cosa, que pueda atrapar, va a tratar de comerse, como la otra especie, de cangrejo, en la parte de abajo, podemos ver uno, que él estaba buscando, material vegetativo, y esas pinzitas, van a ir poco a poco, sacando alguitas, van a sacar, hierba de playa, hierba de agua, van a ir sacando, alga roja, alga parda, alga verde, y es bastante interesante, es bastante interesante verla, otra cosa, es que a esta especie, de cangrejo, también le encanta, ponerse, material vegetal, o esponja, en su espalda, para crear camuflaje, y esto específicamente, lo hacen para la raya, porque para una raya, como ya es, bueno, un poquito más arriba, de lo nada, un poquito más arriba, de lo que el cangrejo vive, esa materia vegetativa, puede proveerle, un poquito de camuflaje, y puede hacer que para la raya, sea un poquito más difícil, verla, y es bastante curioso, porque, uno puede ver que tiene, material vegetativo, pero así es fácil, pueden quitarse, y empezar a comérselo, que, pues, le encanta cargar su comida, con ellos, que no se ven limitados, simplemente, tener que estar buscando comidas, cuando ellos pueden poner comida, en su espalda, y llevarse a donde quieran, tenemos calapa flamea, o cangrejo de flama, o cangrejo de caja, o incluso, cangrejo de caja de flama, este cangrejo lo podemos conseguir, en arena arenosa, bajo, bajo uno a quince metros, de profundidad, es carnívoro, y esto es lo que quería discutir, que mientras más cercano al agua, menos diverso es su, su dieta, menos diverso, va a ver que, mientras más fuera de agua, van a ser más omnívoros, van a poder comer hojas, van a comer fruta, pero mientras más en el agua, su dieta es bastante limitada, y usualmente comen, otros crustáceos, o comen, otros peces, el cangrejo, de flama, es exclusivamente carnívoro, solo va a comer peces, incluso, yo he visto unos cuantos videos, de ellos comiéndose otros crustáceos, y es bastante interesante, porque sus quedas son bien fuertes, que los permiten romper, el caparacho de otra, de otra especie de cangrejo, esta foto, me la he llamado, es una especie, un bello, precioso, y incluso, en uno de los videos, que ya me enseñó, podíamos ver cangrejo, echándose arena, el patrón que ellos tienen, en su caparacho, es especializado para eso mismo, para esconderse en la arena, y para ser un poquito difícil, de ver, porque otra vez, uno de los depredadores, más comunes, son las rayas, a las rayas, le encanta comer cangrejo, y para su sobreviviencia, yo te salí de estas técnicas, bastante interesantes, de echarse arena, de echarse arena, y esconderse, y pueden estar horas, escondidos, y muchas veces, les van a pasar por el lado, y ni cuentan, vamos a ver, que están ahí, y otro cangrejo, que es de la, del agua, de aquí de Puerto Rico, es, Ternorhinctus, Ceticornis, o el cangrejo de flecha, de línea amarilla, o cangrejo araña, y otra vez, pueden ver, como, los demás cangrejos, de agua profunda, es un cangrejo carnívoro, y le encanta vivir, en la zona, de los arecifes de corales, o arecifes de roca, y es porque, hay una biodiversidad, bastante interesante, que ellos pueden comer, pueden comer camaroncitos, pueden comer peces, siempre y cuando sean, más pequeños que, que el cangrejo, y que puedan, que puedan, fácilmente, introducir, por su orificio oral, estos cangrejos, son bien bonitos, y los pueden identificar, fácilmente, por esa protuberancia, que ellos tienen, en la parte de la frente, que, usualmente, son como que azulescos, con línea amarilla, como dice el nombre, bien bonito, y, y parecen arañas, viene el nombre, de cangrejos arañas, y, y aquí en Puerto Rico, nosotros estamos bendecidos, de que hay tantas especies, de cangrejos, que podemos ver, estas no son las únicas especies, nosotros estamos, como había mencionado, previamente, estamos en el mismo medio, de una cadena de islas, que en cualquier momento, pueden llegar especies nuevas, o incluso, especies nuevas, aquí pueden evolucionar, y algo bastante interesante, algo, que, yo, espero seguir trabajando con, y espero seguir, identificando, y buscando cangrejos nuevos, y con esperanza, uno de estos días, conseguir una especie, de cangrejo nuevo, verdad, con esperanza, espero, pero así, así, de, ahí en Puerto Rico, hay tantas especies, de cangrejos, hay como 23, 23 especies, de 23 géneros, de cangrejos, que podemos conseguir, en la isla, aquí solo topamos, unas cuantas, y, esas son especies, que, son costeras, no estamos contando, las especies, que viven los arecifres, porque si estuviésemos, contando las especies, que viven los arecifres, serán como 60, o 70 especies, que en Puerto Rico, tenemos la oportunidad, de tener una gran biodiversidad, y, y algo bastante interesante, y algo que me gustaría, compartir con ustedes, es, este, chiste, que hay en la comunidad científica, y, y un montón de artículos, que sencillamente, porque todo termina evolucionando, un cangrejo, y, y una observación, que se ha hecho bastante, bastante comúnmente, es que, muchos crustáceos, que no son cangrejos, terminan evolucionando, a tener apariencias de cangrejos, aquí tenemos un pequeño esquema, en donde un crustáceo, parecido a una langosta, podemos ver como evoluciona, un cobito, y el cobito, evoluciona, a un animal, que parece cangrejo, no son cangrejos verdaderos, por ese caso, del king crab, no un cangrejo, el king crab, es una especie, es familia del cobito, no es un cangrejo, y es bastante interesante, porque, a esto se llama, el proceso de, calcinificación, o sea, el proceso, de, donde un crustáceo, no cangrejo, evoluciona a tener forma, de cangrejo, y esto, un ejemplo clásico, de lo que es evolución convergente, si no saben lo que es evolución convergente, es el proceso, en donde ciertas características, evolucionan, en diferentes especies, sin tener ningún tipo de relación, un ejemplo clásico de esto, es el vuelo, el vuelo ha evolucionado, tres veces, tres veces distintas, en insectos ha evolucionado, en ave ha evolucionado, y en mamíferos ha evolucionado, en cuestión a los murciélagos, y el, en la forma del cangrejo, o la forma del cangrejo, ha evolucionado ya, cinco veces anteriormente, y no es algo tan nuevo, pero, gracias a, estoy agradecido, que hoy día tenemos lo que es cangrejo, pero, sabemos que, por lo menos, la forma del cangrejo, una forma que, que ha existido antes, y, ha, aparecido, y desaparecido, que es bastante curioso, y que lo podemos volver a ver otra vez, quién sabe, lo más probable, dentro de unos cuantos millones de años, o billones de años, la forma del cangrejo, vuelva a desaparecer, nosotros no sabemos, pero, algo que, que se está evolucionando, que se está, que se está observando, porque, igual que como llegó, igual se puede ir, o, no me sorprendería, que en un futuro, paremos de ver, langosta, o paremos de ver, camarones, y lo único que veamos en el océano, serían cangrejos, y, es algo bastante interesante, eh, la casi indicación, es algo que está pasando, hoy día, también, los cobitos, están pasando por ese proceso, ahora mismo, los cobitos están evolucionando, a convertirse en forma de cangrejo, lo que pasa, es un proceso bastante lento, y lo más probable, ninguno de nosotros, va a estar vivo, para cuando eso pase, quisiera agradecer, primero que todo, Amanda, por haberme invitado, a dar esta charla, hablando océano, a los grupos de investigación, de artropos del 2019, y animales acuáticos del 2019, por haberme ayudado, sin esos dos grupos, esto hubiese sido, bien dificultuoso, ellos siempre estuvieron, detrás de mí, me ayudaron todo el tiempo, me estuvieron apoyando, a través del camino, y al doctor, me ayudé a la vida marina, por facilitarme, la habilidad, de poder hacer esto, que me gusta mucho, y, o sea, sería algo que me gustaría, que las personas, también como que, compartan esta pasión, porque los cangrejos, son animales, bastante interesantes, y tienen unas características, unas personalidades, yo diría, que son curiosas, son agresivos, son curiosos, son juguetones, y es bastante interesante, y uno pensará, que un animal, no tan desarrollado, como un mamífero, no será algo interesante, pero en realidad son, es una aventura, y de verdad, recomendaría, que si tienen la oportunidad, ir a un pantano, un mangle, realmente acompañado, a ver estos animales, se los sugiero, porque, es encantador, es encantador, verlos por el agua, y es algo bien bonito, y de verdad, se lo recomiendo a todos, a todos, de que vayan a ver, a ver cangrejos, y exploren, y tomen esa iniciativa, de aprender, más sobre los animales, que llaman a Puerto Rico, y aquí están, las referencias, que utilicé, a través de, de la investigación, y si tienen alguna pregunta, o cualquier cosa, ahora será el momento, gracias José, por esta charla, súper interesante, este, quería preguntarle, verdad, a todos los que nos están, escuchando, si hay alguien, que quiera prender, el micrófono, y hacer sus preguntas, hay alguna, en el chat, pero si quieren, prender el micrófono, y hacerla directamente, al conferenciante, pueden hacerlo, gracias, bueno, José, te habla Cristina, este, mencionaste, que, no, no has visto, quien se coma, la cocolía, es que, quiero aclarar eso, sí, sí, hay, hay quien la come, lo que pasa es que, es mucho menos que, que el otro cangrejo, te puedo averiguar más luego, y te envío esa información, pero, pero sí, hay quien, quien la consume, ok, sí, porque, por lo menos aquí en Puerto Rico, yo no he visto mucha gente, o casi no he visto gente, que se la come, en los Estados Unidos, sí se la comen, y se la comen de diferentes maneras, pero, a mí me han dicho, que es que, o le tienen asco, cuando la encuentran muy, muy, muy llamativa, y es curioso, porque se come en la, se come en la buquena, y la buquena, tiene un cuerpo, bastante similar a la cocolía, y, y la única diferencia, que yo pienso, es que, como el de agua dulce, no sé, aparece más, más apetitivo. Yo he conversado, con personas, que han, la han comido, y entonces, el sabor, les resulta un poco, más, más fuerte, yo no la he comido, pero sí, después te puedo enviar, algo más, a ver si, hablo con un par de gente, de esa, y te escribo, gracias, y gracias por la charla, gracias por compartir, tanto conocimiento, de verdad, que ha sido excelente. Hay otra pregunta, en el chat, de parte de Amanda, que dice, el cangrejo fantasma, es una especie nativa, o introducida? El cangrejo fantasma, es nativo, así que, es algo que, que vamos a tener que aprender, a llegar con, porque el cangrejo, lleva incluso, en Puerto Rico, mucho antes, de que hayan llegado, las personas, incluso mucho antes, de que hayan llegado, los taínos, podemos ver fósiles, de cangrejos fantasma, de hace, cuatro mil, cinco mil años atrás, o sea que, que llevan más tiempo, que las personas, en Puerto Rico, cuando digo, que es que son depredadores, bien voraces, si saquean nidos, pero, el impacto ecológico, que hacen, no es tan grande, como veríamos, como una persona, un perro, que un perro, una persona, puede sacar más de un nido, de tortugas, el cangrejo fantasma, se va a comer, uno o dos, tortuguitas, o incluso, más que una nada más, y después de eso, va a estar saciado, y se va a ir, y va a tratar de dejar el nido, eso obviamente, no los para, cuando las tortugas, los neonatos, salen del nido, vayan a buscar, los neonatos, y se los quieren llevar, a sus cuevitas, pero pues, a pesar de que es lamentable, de que están, pues matando a los neonatos, de las tortugas, es un proceso, que pues los cangrejos, también necesitan comer, también necesitan sobrevivir, y llevan haciéndolo, mucho antes de nosotros, pero aquí, y pues, aunque suena cruel, es parte de su, de su ciclo de vida, y es parte de su, de su vida, no podemos tratar de cambiarle, la vida al cangrejo fantasma, y son lindos, son lindos, así que, yo por lo menos, se los perdonaría. Gracias, este, ¿alguien más, tiene alguna otra pregunta, que quiera hacer, por el chat, o quiera hacer, con el micrófono, ahora está el momento, unos minutitos más, para que José, conteste todas las preguntas, que puedan tener, en lo que, de verdad, alguien va, añadiendo una pregunta, en chat, queremos volver a darte, gracias José, por estar aquí, por sacar de tu tiempo, de estudiar, para compartir, un ratito con nosotros, y por, educarnos, sobre todos los tipos, de cangrejos, o varios de ellos, que existen en Puerto Rico, a las próximas, a las organizaciones, que nos acompañan, también, muchísimas gracias, y a todos los que, nos están acompañando, las otras asociaciones, no sé si quieren, mencionar algo, si quieren dar, un último, despedida, y entonces, hay dos, comentarios más, que luego, que si las asociaciones, tienen algo que decir, se las voy a mencionar, a la José, para que pueda, contestarla. Bien rápido, por aquí, muchas gracias, a Mando Océano, y a José, por la oportunidad, de acompañarlos, saben que cuentan, con nuestros respetos, y que seguiremos, auspiciando, este tipo, de actividad, gracias, al programa, CIGRAN, también, por, hacer lo propio, y gracias, a la gente, que se ha conectado, por las redes sociales, de tanto, de Mando Océano, como de, del consejo, y de CIGRAN, lo mismo, sobre la otra charla, de Mangle, de verdad, que ha sido, ambas charlas, han sido, un éxito, y esperamos, pues, seguir colaborando, con este tipo, de iniciativas. me unó, a las palabras, habla Esther Vélez, de CIGRAN, me unó, a las palabras, de Cristina, agradezco a José, José, las puertas de CIGRAN, están abiertas, para ti, cuando necesites, allí, me procuras, estamos muy contentos, de que jóvenes, que estén especializándose, en especies, nativas de Puerto Rico, en especies, que debemos de, preservar, y, poder, lograr, que otras generaciones, conozcan nuestras especies, así que, estamos súper contentos, de que, José, haya estudiado, ¿verdad?, sea especialista, en cangrejos, en Puerto Rico, y, cualquier cosa que necesites, cuenta con nosotros, aprovecho para agradecer, al Consejo de Pesca, por su ayuda de siempre, a Amando Océano, por su invitación, para nosotros, como dije anteriormente, es un placer, poder colaborar, con este tipo de actividad, gracias, excelente charla. Antes de culminar, hay un comentario, del Facebook Live, que dice, relacionado a las preguntas, sobre las cocolías, he conocido, muchas personas, en la costa norte, que pescan, que las pescan, ¿tienen algún comentario, sobre eso? Va bastante interesante, porque, en la, en la noroeste, yo casi no veo a nadie, pescando por cocolías, y si las pescan, usualmente, para usarlas, como carnada, me encantaría saber, más sobre esas personas, que las pescan, y qué hacen exactamente, con ellas, como en las cocinas, y cosas así, porque, otra vez, yo casi no conozco a nadie, que le guste comer cocolías, y, ahora que, que, acabé de recibir esa información, de que, lo mejor es porque tiene un gusto, bastante diferente, me, me encantaría saber, un poquito más sobre eso, no para, no para comer, obviamente no, me gusta comer cangrejo, pero, sí me gustaría, estar un poquito más informado, en cuestión a, a si, si, si se lo comen, o cómo se la comen, o, en qué parte de Puerto Rico, hay más comida, y, de qué manera se la comen, específicamente, si hacen como en Estados Unidos, que se la comen completa, o, o, solo se comen las quelas, o las patitas, que será algo bastante interesante, que, que me gustaría saber más. Hay, otra pregunta, que dice, existe actualmente, una guía de cangrejos, cuántas especies tenemos, que sean endémicas. Hay una, hay una guía, si no me equivoco, la está en mis referencias, déjame buscarla rápido, que es la guía de crustáceos, por, Rodríguez Hernández y Burgos, y entiendo que uno la puede conseguir, por internet, si escribes, crustáceos de Puerto Rico, yo tengo tanto la versión, digital, como la versión física, que cualquier persona, que quiera esa, esa guía, me puede contactar, por mi mail, el de la universidad, y yo, se la puedo facilitar, hay una guía, tiene las 23 especies nativas, y también tiene las especies, de camarones de agua dulce, que, es bastante útil, que, otra vez, si la desean, o yo puedo, proveerla, mi mail está, les pongo mi mail, rapidito ahora, para cualquier persona, que les interese, josea.cajigas, arroba, upr.edu, cualquier persona, que les interese, se comunican conmigo, y yo se les puedo dar la guía, se puede conseguir, otra vez fácil, gratis, en el internet, se escribe, cangrejos de Puerto Rico, guía de cangrejos de Puerto Rico, va a aparecer, pero, si no, yo la puedo proveer. perfecto, perfecto, y entonces, un último comentario, que hay en Facebook, dice, soy, acuitor, y me interesa, aumentar los tipos de cultivo, de los cangrejos, huelles, se puede cultivar, se puede cultivar en granjas, entiendo que, una pregunta, es, no sé qué comentario, tenga sobre eso, sí, yo he visto bastante, que, para evitar, un impacto ecológico, o evitar, tratar de, de hacer que, una especie, se extinga localmente, en un área, mucha gente, lo que hace, son granjas de huelles, y, cogen unos, 50 individuos, y diferentes lugares, para mantener una, una diversidad genética, o sea, de 50 individuos adultos, no pueden ser individuos jóvenes, tienen que ser individuos adultos, listos para, listos para, que estén, listos para, apareamiento, y, hacen sus, sus granjitas de, de huelles, de cangrejos, yo creo que, bastante, bastante bueno, para, para el ambiente, porque eso significa que, que es menos presión, para las especies que hay, eh, fuera en, en las costas, en los manglares, porque muchas veces, nosotros, destruimos, las áreas naturales, para, capturar cangrejos, recientemente, en la área de Finca Noya, donde yo hice mi investigación, en un lugar donde a mí me encanta ir, prendieron el mangrar en fuego, y fue para capturar, huellas azules, que, una lástima, que ya han tenido que hacer eso, para poder capturar, huellas azules, y entiendo yo, que mataron más huellas, de lo que capturaron, porque yo fui, el día, después de que ocurrió un seño, y el lugar está repleto, lleno de, 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 cadáveres de huellas, que, si se pueden hacer granjas, eh, de huellas, un poquito más, más saludables, para el ecosistema, ya que no está removiendo, las especies de, de su rol, porque, los cangrejos tienen un rol, bastante importante, y ellos se encargan, de mantenerlo, el suelo, limpio, así que, si, si se puede hacer, se puede hacer una, una, una granja de cangrejos, creo que sería bastante bueno. perfecto, eh, mencionaron ahí, que, le encantaría una copia, de las guías de cangrejos, y camarones de Puerto Rico, eh, y su presentación, para compartirlas, con los socios de 4H, no sé si eso es posible, eh, pues, cualquier cosita, tiene trozado, puede escribirle, directamente a su email, y él, entonces, te puede enviar, todo, todo lo que, ¿verdad? Él quiera enviar, y la persona quiera enviar, y usted le pregunte. Eh, entonces, adicionalmente a eso, ¿verdad? Para culminar, eh, como muchísimos comentarios, que hay, en el chat, el último, ¿verdad? que vi, excelente charla, me encanta conocer, más sobre las especies de cangrejos, en Puerto Rico, excelente investigación, y experiencia, y muchísimos comentarios, ¿verdad? de agradecimiento, eh, súper bueno, y de agradecimiento, ¿verdad? Así que, vuelvo y les repito, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias a todas las personas, que nos acompañan, saben que cualquier dudita, pueden escribirle al email, a José, y, cualquier cosita, mandose a nosotros, también estamos a su orden, y buenas noches a todos.